En esa vieja farola del mar, en el puerto canario alumbró, cuando todos pasaron igual, del patache y del juanquecón. Ella fue con el pey del portán, la marina caralla que unió. Ella fue con el pey del portán, la vivía de un sueño que quería, con las velas que van del motor. Y se atiende en la planta, la planta, la planta, la planta, la planta, la posada cordial, que a todas las naves guardó, ahí se cargó, ahí se cargó, ahí se cargó, ahí se cargó, porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor. La bahía se abre argentina, con aliento de superación, se abraza a un mundo fervil, a una isla que sube hasta el sol. A encerrada la tempranita, que le hizo el rey de su esplendor, pues el puerto es clavezo y es fe, quiere estar de un mañana mejor. Es la tineza, ella trae un cabentón, la ropa de esmeralda, a la frántica posada cordial, que a todas las naves guardó, a las naves guardó, que a todas las naves guardó, que a todas las naves guardó, porque el puerto siempre es hogar, porque el puerto siempre es amor, esa vieja parola del mar.